El más poderoso Que sabe la rueda Que sabe la rueda famosos Para el Duster Que raspe como lengua de gato Duster Que raspe como lengua de cariñosa Suéltalo Suéltalo famosos Así El más poderoso Escúchalo Que raspe sabroso famoso Sa, 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 sa Sabroso Escúchalo Escúchalo Escúchala la payuca Baila, baila, goza, goza De clavijero salimos A la payuca llegamos Llega la bala que nunca falta Rimos de clavijero, chacu y samor, la candy El juez de chicha Mi combate el mona es Melquia El chucho Siempre Siempre Puro famoso La verga Con cumbia Así, así Suéltalo El sonido monje Que la salida de mi viejo Dice Con cumbia Con esta rola Vamos a saludar Vamos a saludar a todo el staff De mi compache verraco Que la bailen desarmando Que la bailen desarmando Báilalo Gózalo Que, 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 que sabor Que, 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 que ¡Escúchalo! ¡Hola, guapo! Mis cervantes de Becky Merlin, la conviampera ¡Grábalo sabroso, mis cervantes! ¡Escúchalo! ¡Hola, guapo! ¡Venga el sabor! ¡Mira cómo la bailan los de la Siete! La Habana que sigue al famoso ¡Bárbaros! Todos los de la Siete ¡Escúchalo! Y Ovan y San Miguel ¡Jometí! Esa noche, la ferretería Guadalupana Que la baile mi compadre el Copete ¡Suéltalo famoso! ¡Suéltalo famoso! ¡Así! ¡Baila, goza! ¡Baila, goza! ¡Dani 28! ¡Icarro Sergio! ¡Hola, guapo! ¡Dicen! ¡Que la grave Pepe Destroye! ¡Más poderoso! ¡Mira cómo dice! ¡Hola, guapo! ¡Escúchalo! ¡Chuponcitos y aquelitos de la noche! ¡Para mi chica con mi amera! ¡Para el timo poderoso! ¡Charlie Batagato siempre! ¡Tiene excelentes del sabor! ¡Ovia! ¡Dicen! ¡Llegó el famoso chicharrín! ¡Para el chesma en los malditos hippies! ¡Llegó la banda desde hacia el encino! ¡Oye! ¡Baila, peguicito! ¡Chicos ya serán los son famosos! ¡Hiños del olvido! ¡Esta noche para mi muñeco! ¡Toda la banda del corazón famoso! ¡Amoso contigo! ¡Oye! ¡Hola, guapo! ¡Milagro que andas en tu juicio, pinche Javi! ¡Ya te voy a anexar, cabrón! ¡Hola, guapo! ¡Así, así, así! ¡Sacaste al papá! ¡Y no es poderoso! ¡Párense, vela! ¡Escúchalo! ¡Con mucho de mi chico! ¡Sabroso! ¡Hola, guapo! ¡Danny 28, Cicarros, el tío! ¡Báilenos! ¡Los malditos zombies! ¡Producciones del Sabrecito! ¡Martín Guzmán! ¡Suéltalo famoso! ¡Suéltalo famoso! ¡La señorita Miriam, el más sabroso! ¡Contigo de corazón famoso! ¡Los que suenan bien bonito! ¡En todos lados! ¡Para mi tiempo poderoso! ¡Chivo Vincelente! ¡La famosa Vane! ¡Siempre de corazón! ¡Allí, ahí! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Tema para Zahid! ¡Para Diego! ¡Siempre famoso! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Los malditos! ¡Chifoncitos y angelitos de la noche! ¡Panamá, negociaciones y mi hermosa Dalis! ¡Inalcanzable chicos! ¡Patria! ¡Cuernavaca contigo! ¡Fantanavaca contigo! ¡No, no, no! ¡Fantanos! ¡ kilometra! ¡Sabroso! ¡Combia no весa! ¡Fantaron! 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 ¡Viva! ¡Fantaron! Siete, siete, siete Escúchalo Aquí arranan las rolas Ya llegó el poderoso gi Porque cuando suenan, suenan Ahí viene una del giro, ahí viene Más perros Y todos los chicos malos Malos, malos, malos Ahí está, qué rica rola, eh Mis amigos, en este programa